Mientras bailabas y reías Ven a hablar conmigo Diego y te voy a cantar Amores, amores Amores, amores Amores, amores Amores, amores Buenas noches, querido Calama Y esta es la fuerza Todavía tengo clamada en lo asco cuando me enalba Su recuerdo me trae tristeza pero de pena Todavía se canta Una tarde como cualquiera con amor me fui a buscarla Tornura mi alma llena mi corazón de amor mi reina santa Ay dolor Cuando la miré si no se conozco mis ojos llenaba Ay dolor Y mi corazón y mi corazón y mi vida mi tesor me maté destrozadas Pero ahí mi reina murió y mi reina murió y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón ayudara a olvidarla Pero ahí me ayudara a olvidarla Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Fue una tarde como cualquiera con amor me fui a buscarla Lo que pasa es que yo le di demasiado amor Yo le doy la traba Y la decepción de mi corazón y mi corazón me maté destrozadas Pero ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón ayudara a olvidarla ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Ay dolor Ay dolor Cuando la mirada si no se conozco mis ojos llenaba Ay dolor Ay dolor Y mi corazón y mi vida mi tesor me maté destrozadas Pero ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón ayudará a olvidarla Pero ahí mi reina moló, y mi santaza me acabó Y la decepción de mi corazón ayudará a olvidarla ¡Eso! Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba un más Mientras estés con pajoyas, no barbaste bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba un más Para ti yo no existía, ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón No quiero sonar, pero mi corazón Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, y mi dolor Bailas el ritmo de cualquier canción Y se burló, se burló de mi dolor ¡Cumbia! El dolor que lleva del alma, lo cubro con mi disfraz Perdita de gente moderna, que no sabe de mi soledad Creo que me crezca la lengua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele, es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón Y se burló, y se burló Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón No quiero sonar, pero mi corazón Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón Ignoraste el ritmo de cualquier canción Y se burló, y se burló De mi dolor Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón Ignoraste mis lágrimas, y hoy perdón